Hola, soy Manuel Mariscal de Manufacturas Mar San Piel. Nos dedicamos a la fabricación de marroquinería, pero actualmente con la pandemia del COVID nos hemos tenido que reinventar y estamos haciendo mascarilla higiénica reutilizable, homologada hasta 20 lavados. Yo reinicio porque considero que ahora mismo es el momento ideológico para la innovación. ¿Y tú reinicias?